Con mi chanda y mis tacones, me arregla pero informa que se van a dar un cancillo de jamón, chonchito y gamba, yo me ando de comer y por la tarde lo bebo, para que se sienta cruce. Con los niños por delante nos vamos a liberar, nos vamos a liberar, un adiós tiene por fin la tarde libre, y en tu agua, un cartito, que hoy nos vamos a liberar. Ya se perdió, hay que ver que tiene que llegar, y lo sabré yo, y sentí hoy la pobreza, se lo ganó. El ascenso, me arroba el ascenso, hay como peso en la costa, pero que gusto va a ver, los colegios y que reposan. Es un diario Centraña, y es un diario, es un diario que mi marido me pide, es un diario que le haga lo del vídeo, como mi cariño. Le dije bueno, pa' que le dije nada con lo bien, estaba yo callada, pa' que le dije nada con lo bien, le dije bueno. haciendo todo para un試 que estoy a atacar, estoy a atacar, estoy a atacar. No, 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 no. No, no, no.